Hola guapis, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana Belén y como veis en el título os he hecho la recreación de este tutorial que tanto os gusta con productos de Colourpop. Como prebase voy a utilizar el Paint Pot Painterly de MAC. A continuación con esta sombra en un tono negro con muchos destellos voy a hacer una línea justo por encima del párpado móvil. No preocuparos si no queda totalmente recta porque después vamos a difuminarla junto con otra sombra en el párpado móvil más viva. Como veis estoy utilizando un tipo de pincel tipo esponja de este que normalmente viene con todas las paletas de maquillaje porque para estas sombras es totalmente necesario. Ahora pongo esta sombra en tono fucsia por todo el párpado móvil. Con el mismo pincel aplico la misma sombra negra en el párpado inferior. Con un lápiz negro relleno toda la línea de agua, tanto la inferior como la superior. Para difuminar un poco utilizo una sombra en un tono piel y una en un tono más claro para iluminar el arco de las cejas. Con este gel en crema en un tono morado y un pincel pequeño pixelado, trazo una línea a ras de las pestañas superiores. Ahora lo que hago es una pequeña colita o un pequeño rabillo. Peino las cejas, las relleno con sombra y un pincel pixelado ancho y las fijo con un fijador de cejas. Ahora viene para mí el paso más difícil ya que es la primera vez que os hago un tutorial con pestañas postizas. Ahí me veis poniendo el pegamento sobre el borde de las pestañas y colocándolas como puedo en la línea superior a ras de las pestañas. Llega la hora de maquillar el rostro y lo primero que hago es tapar mis numerosas imperfecciones. Esta vez no he puesto prebase porque el maquillaje no tenía que aguantarme demasiado. Así que pongo directamente la base con esta brocha que compré hace poco en Ebay. Que si no la habéis visto voy a dejar por aquí el vídeo de mis compras online. Pongo corrector en las ojeras haciendo un triángulo hacia abajo también para iluminar todas estas zonas y lo difumino. A golpecito voy a poner polvo translúcido para que dure el corrector y también para corregir las líneas de expresión. El contorno como siempre voy a hacerlo con un polvo compacto en la zona de debajo de las mejillas. En la zona de la papada. En la parte alta de la frente para hacerla más estrecha. Y en los laterales del tabique nasal para hacer la nariz un poquito más fina. He querido usar este colorete en un tono piel algo subido y con destellos y también es de larga duración. Para ir un poco a corde el iluminador elegido también es en tonos rosados. Como siempre lo aplico en los altos del pómulo y en la sien, el tabique nasal, el centro de la frente, el arco de cupido y la barbilla. Como primera opción para el labial he elegido este lipi que como veis se desliza bastante bien en un tono morado bastante oscuro. La segunda opción es un labial líquido mate en un tono rosado bastante claro tirando mucho al blanco. Y es un poco complicado de poner, de hecho yo esta vez puse dos capas y aún así me costó. Anímate a dejarme en comentarios que opción de labial te ha gustado más. Si te gusta este tipo de vídeo dale like, te suscribes al canal. Nos vemos en todas mis redes sociales y en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!